¿Quién tiene que atajar mañana? ¿Armani o Diu Martínez? Yo no sé cuándo perdió el puesto Armani, ¿no? Yo tampoco. La verdad... Para mí, lo que refleja Escalónico en esta cuestión del arquero es que es un técnico sin tacto, que se considera que atajar en el Aston Villa es más importante que el arco de River. Los dos, el de River y el de Boca, vienen de jugar, libertadores, se conocen las canchas, viajaron por todo el continente. El otro chico, que es un excelentísimo arquero, hizo toda la carrera en el exterior. Igual viste, lo viste a Boca Martínez, Tano. Entonces, en función... No, sí, lo vi, lo vi, Juan. En función de la eliminatoria, te hablo, que para mí lo dije a Ced, es el torneo más difícil del mundo a nivel de... Pero ¿cuáles son las canchas? Pero ¿sabes lo que pasa, Tano? Que el técnico... Acá es una cuestión de gustos. A ver, lo que elija Escalónico es porque le gusta a él. Ahora, suena raro... 69 partidos de primera, en 7 años. Menos de 10 partidos por año. Te enamoraron de un arquero por 20 minutos. No lo vimos atajar, no lo conocemos. Si no pagás el cable, no sabés dónde juega. No, pero Dani, vos lo tenés que conocer. Vos lo tenés que conocer, lo tenés que conocer. Si no pagás el cable, no sabés dónde juega. ¿Quién atajó para los titulares? Emiliano Martínez. ¿Qué hicieron el arquero de Boca y de River para salir del equipo? Que por jugar en Boca y en River tenés que... ¿Te parece una cosa? ¿Te garantiza ser titular? No, pero pará, te da un hándicap que es bancar la presión de un arco. Déjame marcarle. Nunca tuvo la presión que los arqueros de Boca y River. Muy bien, cambiazo. Esa es la verdad. Nunca. Por eso es una injusticia. Nunca porque encima estos dos arqueros de Boca y River han jugado final. Una noche marcada por Emiliano Martínez y su forma de poner nerviosos a los colombianos. Cuando le toca a Jerry Mina... ¿Te ves nervioso, eh? ¿Te estás riendo, pero estás nervioso, eh? Sí. ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? Eh, mirá que está un poquito adelante la pelota. Eh, está adelante la pelota. Está delito blanco. Sí, 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 boludo. Ya te conozco, vos. Sí, mirá. Mirá que me hice la cosa del atajo, eh. Mirá que te como, hermano. Mirá que te como, hermano. Con Miguel Borja la tensión es máxima. ¿Te gusta esperar a vos, eh? ¿Te gusta esperar, cabrón? No, 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 Martínez, 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 Martínez. Así, con palabras de esas no. Martínez, pero con palabras de esas no. Por favor, exacto. Vamos, Martínez. Vamos, Martínez. ¿Dónde va, hermano? Me pone ojo, eh. Vamos a mirar, ¿no? Miráme, miráme. Aunque no falla y se la devuelve. Y en el definitivo... Silencio. Una forma diferente de vivir los penaltis... Lo siento, pero te como, hermano. Mirá que te como, hermano. ...en la noche mágica del portero argentino. Show, boltero, dices, no cuela, ¿no? No hay patado. Nunca remunerás que el árbitro le mande callar al portero. Ya. Es lo lógico. Entrada. ¿Sí? Argentina está en la final porque el árbitro no se atreve a expulsar al portero de Argentina. Porque el portero no le puede llamar cagón a nadie. ¿Qué es esto llamarle cagón? A mí el rellito canchero. Venga, vale ya con el rellito canchero de Argentina y de estas cosas. Vale ya, ¿eh? Esto es de otra época. Esto es de otra historia. Esto ya de otra... Esto es del fútbol en blanco y negro, hombre, de otra época. Esto huele a nachtalina. El porterito aquí a montar el show este. Y el árbitro aguantándole. No, no, con esas palabras no. Pero que le ha llamado cagón a un tío. Pero ¿cómo que le permite llamarle cagón? Pero ¿cómo que le permite llamarle cagón? Pero ¿cómo que le llamas cagón y no pasa nada? Montagreb, Colombia. Te tomás el astro generalizmigiene para el joven argentino. Fui a ti un buen barato. Fui a ti un buen barato. Seguramente tenía él, como tuvo contra Arabia. Esa preocupación, esa culpa. Se está hablando con un irlandés. Los rivales hicieron de todo, ¿eh? Codibu. Sos loco, sos pato, sos boico. Hablaron muchas boludeces antes del partido. Y creo que se lo estoy apuntando al técnico ahí. Que decía que eran candidatos, iban a penales. Que querían sacar la bronca del 2014. Y la verdad, una cosa que aprendí en el fútbol, que se habla en la cancha. La verdad, hablaron muchas boludeces. Antes del partido y eso me dio energías. Bueno, poder boquear antes los partidos y pretender salir ganando. Eso me hizo más fuerte y después del partido se lo dije. Me acuerdo Martínez, me hablaba de los penales, de que iban, como que cruzaban. Y la verdad, no pensé. Yo pensé, le voy a callar la boca. El Dibu Martínez se consagró ayer como una leyenda de la portería albiceleste. Luego va Coman y es ahí donde cambia el rumbo de la tanda. El Dibu Martínez detiene el disparo del francés. Otro milagro de un guardameta que siempre se crece en los penaltis. Así festeja el portero su parada. El turno era para Choumeny. Y el Dibu empezaba a meterse en la cabeza del francés. El guardameta se lleva el cuero a la portería. Para después alejarlo del punto de penalti. Choumeny tiene que ir él mismo a por la pelota. Para justo después. Mandar el tiro fuera. El madridista fallaba el disparo. El Dibu lo festejaba. Argentina estaba a punto de conseguirlo. Y el futbolista manda el cuero al fondo de la portería. Montiel y el Dibu se acaban de convertir en los héroes de una tanda de penaltis. Que ya es historia de los mundiales. Cuando tienes una gran emoción, es difícil controlarlo. Y yo hablaré con él la semana pasada sobre algunas celebraciones. Pero lo respeto porque él está ahora bajo su equipo nacional. Y cuando él va a estar con nosotros, bajo nuestra responsabilidad, podemos hablar. Dos veces bailó. Dos veces. Para mí, en esta tanda de penaltis, en la final del mundial, tuvo que ser expulsado. Por bailar. Le mostraron… No, perdona. No, no lo digo yo. No lo digo yo. No, no, mira. A mí me habrás visto bailar. No he bailado ni de copas en la discoteca. Me voy a poner a bailar la vida en el final. Yo no digo esto de que empiece a hablar, que eso a mí me da igual. Que hable lo que quiera porque en un campo de fútbol se habla. Pero que se ponga a hacer el bailecito cuando Chuameni había tirado el balón fuera, porque ni siquiera lo había parado él. Que le venga enseñando el balón desde hacía 15 metros a Chuameni, cuando le va a tirar el balón, se la tira lejos. Eso ya es amarilla. Y lo falló. Se tuvo que expulsar. No lo falló por eso. Porque a él no le dijo nada. Le vaciló con el balón. ¿Posiguió su objetivo o no? Me da igual, pero no bailes. Es el fútbol, hombre. Es el fútbol, es el fútbol. Es que ahora… Cuando te bailas no dices nada. Vivos campeones del mundo. Sí. Y que ya está, ¿no? Puedes ser un maleducado, ser un campeón del mundo maleducado. Y siendo mal deportista, puedes hacer lo que te dé la gana. Tácticas, estrategias o estrategias. Podremos pensar que se ridícula una Copa América y un Mundial. ¿Eso puede ser peor o mejor? La pregunta es, ¿tú le quieres como rival o lo quieres contigo? Yo conmigo jamás. Ese tipo de portero en mi vestuario, jamás. En el campo, en el campo. La mayor mer del mundo del fútbol. El hombre más odiado. Mbappé los traumatizó tanto que celebran más la victoria contra nuestra selección que su Copa del Mundo. Este es el verdadero guante de oro. ¿Es necesario hoy día, por ejemplo, arriba del bus pasearse las cinco horas con un mono con la cabeza de Mbappé? La guaguita de Mbappé. Espérate, si yo arquero, voy a andar con una guaguita con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería. No, pero fue campeón del mundo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Me clavó cuatro, cuatro veces le pateó el arco y cuatro goles le hizo. Nos salimos bicampeones de América. Nosotros no andábamos con imágenes ni de Messi, ni de nada, burlándonos. ¿Quién es Divo Martínez para agarrar a Mbappé, que va a ser seguramente uno de los jugadores más icónicos de la historia del fútbol mundial? ¿Y de él se van a acordar solamente que tapó un par de penales? Es una cosa que aprendí en el fútbol, que se habla en la cancha. En los penales me hago fuerte y sé que la gente de ellos me respetan. Lo sé porque jugadores, rivales me lo han dicho. Y cuando atajo el primer penal, en una final del mundo, yo sé que el otro chico iba a estar muy nervioso. Y le traté de jugar mentalmente, tirándole la pelota lejos, hablándole. Exactamente. ¿Y te lo comiste? Y la tiró afuera, se cagó todo. No, 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 no. Te lo comiste.